Y estas son las imágenes de lo que dejó el derrumbe en Itusaingo, una obra en construcción que dejó víctimas fatales. Está trabajando en el lugar Marcelo Padovani. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Una víctima fatal de 18 años. Y la imagen del desastre es absoluta. Estamos en la calle Bransen, 3700. Esto, mirá, vamos a contarle a la audiencia, a los que recién se suman a la audiencia de A24, ¿cómo ocurrió? Bueno, cerca del mediodía, Martín, nos contaba la gente de Defensa Civil, mientras ves cómo están tapeando. Aquí hay obreros que están tapeando el derrumbe, los escombros, para que no se vengan para el lado de la vereda. Pero es una demolición, era una demolición. Estaban trabajando 6 personas, 5 logran escapar, y una persona, un chico de 18 años, lamentablemente, queda debajo de los escombros. Nos contaba la gente de Defensa Civil que tuvieron que ingresar, meter una cámara en los escombros para detectarlo, para saber dónde estaba. Quedó completamente cubierto por los escombros. Y ya en ese momento, cuando ingresan la cámara a los escombros, ya habían comprobado la gente de Defensa Civil que estaba sin signos vitales. Este chico que estuvo, su cadáver, aproximadamente 3 horas debajo de los escombros, lograron sacarlos a primera hora de la tarde. 18 años, el chico fallecido. Y ese hijo, era hijo, mejor dicho, del capataz. Esta obra, Martín, que se está realizando acá, en la calle Bransen 3700, aproximadamente a esta altura. Este lugar trabajó como una carbonera, había un depósito de carbón, hasta hacía aproximadamente 3 meses. Se decide, bueno, finalizar ese negocio, demorar la propiedad, y en este transcurso de la demolición, lamentablemente, ocurre esto, que se cae. Había 3 segundos con toda la gente de Defensa Civil, a quien cito, porque es la única fuente oficial que tuvimos en el transcurso de la tarde. Nos dice que había 3 obreros arriba, había 3 abajo, 5 pudieron escapar, lamentablemente, entre ellos el papá, ¿no? Este chico fallecido. Y lamentablemente, el joven, 18 años, queda debajo de los escombros y muere prácticamente en forma inmediata. Ahora, Martín, el otro día hablábamos con el otro, derrumbe en realidad la explosión que hubo, y el derrumbe también en aquella casa de Floresta, en aquella casa donde había, donde estaba ocupado, en el PH, exactamente. Digo, evidentemente, acá hay que buscar algún responsable. Siempre en estos casos tiene que existir algún responsable. Hay alguien que no hizo lo que tenía que hacer. Claro, tiene que haber una autorización puntualmente del área de control de la municipalidad. En este caso es Ituzaingó, ¿no? Hay que ver que se hayan tomado todas las previsiones del caso y después ver también en qué circunstancias estaban esos obreros trabajando. Este chiquito de 18 años, no sé si tenía ya los 18 años cumplidos o no, si estaba dentro de lo que es el resguardo que tiene cualquier obrero o realmente estaba ayudándole a su papá. Porque, digo, tiene un doble drama esta historia de Ituzaingó que nos está relatando Padován. La verdad que yo no entiendo... Tal cual, Mariano, sí. ¿Y lo que podemos...? Sí, sí, Marce. Lo que te puedo aportar, Martín, perdón, es que la obra está autorizada por la municipalidad. Hasta ahí sabemos. Después, si estaban trabajando en las condiciones adecuadas, la verdad que esos detalles... Estuvo una fiscal aquí en el transcurso de la tarde también. Y bueno, más allá... Ah, y declararon, los compañeros ya estaban declarando en la fiscalía por toda esta situación que pregunta Mariano. Pero bueno, era una cuestión de que se abra una investigación, porque hay nada más ni nada menos que una persona fallecida, de 18 años, que estaba trabajando con su papá. Mariano, tenemos entendido. Decime, en este caso, ¿utilizaron algún tipo de maquinaria para la demolición o era toda manual? Porque lo que se decía es que esto estaba todo hecho a mano, digamos. Que era un montón de hombres demoliendo con... Se agarran masas y van trabajando de arriba hacia abajo. No entiendo cómo quedó gente abajo, porque... Digo, igualmente puede haber derrumbes. Puede haber derrumbe de paredes, puede caer de todo. Pero toda esta demolición que se ve ahí, no se ve en máquinas. Todo parece haber estado hecho a mano. No, no había máquinas. Las máquinas que vieron ustedes eran las de remoción de escombros, pero después de que ocurrió el derrumbe. Máquinas en la obra aparentemente no había. Claro, sí, está hecho todo manualmente. Es complejo. Sí, te aporto el dato. Se cayó una pared de 3 metros. Se cayó una pared de 3 metros de altura. Por eso es que se vino todo, digamos, el derrumbe fue imprevisto y... Ahora vos fijate, Marce, acá tenemos, mirá, tenemos las dos imágenes de lo que yo les venía comentando. Tenés dos derrumbes con víctimas fatales en menos de dos semanas, te diría, porque esto fue la semana pasada. Esto es lo que pasó en Floresta, esto es lo que pasó y lo que estamos lamentando ahora en Ituzaingó. Y hemos hablado también de otros derrumbes donde luego las responsabilidades se van diluyendo. De hecho, nosotros trajimos acá a la esposa, a la novia, del chico que había fallecido cuando explotó un edificio, que el chico era sonidista de Canal 7, y la novia decía, bueno, mirá, el arquitecto sigue libre, nadie pagó por lo que pasó, fue una explosión, hubo una infigencia, exactamente. Digo, y acá estás, en Floresta, donde no sabemos si hay responsables. Acá donde tenés una persona muerta, 18 años, tampoco sabemos si va a haber algún responsable. Pero imagino que alguien es el encargado de controlar esto. Hay un ingeniero civil, ¿no? En el medio. Y aparte, Marian y Martín, no hay posibilidad de que exista un derrumbe salvo que proceda a partir de un movimiento de suelo inesperado. Generalmente, las aprobaciones de las obras están atadas a los cálculos que tienden a verificar que, ante cualquier divergencia, por lo menos los cimientos están preparados para decidir lo que su derrumbe. Bueno, pero en el caso de la demolición, el derrumbe, ¿no? El derrumbe es porque vos empezás a romper todo y empieza a cambiar todo. No, Fer, el derrumbe, la demolición de una obra forma parte de la obra. O sea, es la etapa inicial, es lo que se llama etapa inicial. Ah, bueno, no, estamos en el ingeniero civil que se firma el inicio. Y eso también, atado a lo que decía Martín. Pero son dos empresas. Las empresas de demoliciones trabajan por su cuenta, yo he visto en varios lados, llega la empresa de demolición, después se va y sigue, tiene que estar supervisado. Pero atado a lo que decía... Porque si están rompiendo, tiene que trabajar, vos viste... Obvio. Cuando están con esas masas, trabajando en altura, es realmente, vos decís, ese muchacho que está ahí arriba parado. Me acuerdo que la nota que menciona Martín estuvimos acá en el programa juntos. Sí, bueno, pero esa... La chica... Pero lo que digo es... Se le cayó una pared, ahí estuvo hasta el mal y truical. Se derrumbó la casa, pero atado a eso, con la falta de consecuencias, ¿cómo evitás que esto vuelva a pasar? Digo, el mismo ingeniero que estaba en ese derrumbe que mencionaba Martín es un ingeniero o arquitecto que, primero, no se conoce si tiene calidad de arquitecto o ingeniero y que después encima siguió trabajando. Digo, si esto, atado a la falta de preparación y ya consumado con la falta de consecuencias, el resultado siempre va a ser este. Sí, lo que llama la atención también es este desenlace, este costado que tiene este caso, de que justo es el hijo del capataz. Digo, el capataz no va a llevar a su hijo de 18 años. No, 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 te ve, no. Si hay algún tema de irregularidad en un lugar, ¿no? ¿A ustedes les parece? Considero que, evidentemente, no había nadie capacitado para hacer la demolición si la están haciendo en forma manual y todo. Pero hay muchas que se hacen, las que son casas bajas se hacen muchas en forma manual. Sí, pero generalmente tenés una empresa que se dedica a hacer... No, esa es una empresa que está habilitada, por lo que están contando, está habilitada por la municipalidad. No, no, está habilitada la obra por la municipalidad. Hay que ver quiénes eran los que ejercían la demolición. Totalmente. Y quizás eran los mismos albañiles contratados. Tenés que tener el expertise, no podés ser un albañil común para hacer una demolición. No, 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 por supuesto, la demolición tiene todo un trabajo muy... Tiene un diseño muy particular. Para mí igual el problema termina siendo siempre financiero. Vos contratás a una empresa de demolición, la empresa de demolición tiene un fee respecto de su trabajo y ese fee lo logra decrecer un montón si tiene que realizar con maquinaria o lo logra acrecentar. Si lo hace manualmente, te pasan estas cuestiones. A ver, quiero volver con Marcelo Padovani, que está trabajando en el lugar. Marcelo, no sé si hay alguien ahí para hablar, algún vecino, alguien que haya escuchado el momento. Imagino que debe haber sido una explosión grande el momento del derrumbe. Sí, esto fue, como decimos, cerca del mediodía. Recién en estos momentos nosotros pudimos acercarnos hace un rato porque estábamos a unos 100 metros. Nosotros por el momento no podemos acercarnos, pero en cuanto podamos vamos a intentar obtener algún testimonio, Martín. Lo que podemos ver ahora es que están trabajando a full, digamos, los muchachos tapando los escombros para evitar que se vengan para este lado. Está por llover, además hay viento. Eso implica un riesgo extra, ¿no? Porque el viento puede tirar cualquier cosa que haya quedado floja por allí, por la vereda. Imaginamos que van a inhabilitar la vereda, Martín, también, porque, bueno, va a ser un riesgo caminar por ahí. Está la policía aquí, de hecho, está la gente de Defensa Civil también, la gente del municipio de Ituzahingó. Y esto es lo que ha quedado. Lamentablemente, prácticamente, y bueno, se ha llevado la vida de un chico de 18 años, nada más y nada menos, esta tragedia, porque ahora sí podemos hablar de una tragedia. ¿Qué autoridad ha aparecido? Por ahí, Marce, vos que estás trabajando desde muy temprano, ¿qué autoridad apareció? ¿Quién dio la cara para explicar, para dar algún tipo de explicación? Y solamente Defensa Civil, pero Defensa Civil es para ayudarte.